Bueno, aquí andamos, miren a quién nos vamos a encontrar. ¿Sigue usted la personalidad que nos estamos encontrando aquí? ¡Oh, bolero! ¡Oh, bolero, mi perro! ¿Cómo vas, papi? Bien tú, brother. Estamos aquí grabando. ¿Cómo vas? ¡Feliz año, papi! ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo está Miami? ¿Cómo lo dejaste? Sensacional, brother. Toluca está tranquilo, güey. Toluca está tranquilo también. Soy so power, ¿eh? Soy so power, lo dejé tranquilo. No soy como nos va a ir. Allá es el ring power. Ah, es que tú estás con David Beckham. Exacto. Es que es de padrote a padrote, mi perro. ¿Cómo vas, güey? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Mirucho, ¿cómo estás? Corta viene con Super Saguito, ya sabes que... Saguito. Bueno, el saguño. Saguito. Saguito, ya sabes, el saguño. Lo tuve cuatro años de compañero. Yo sé, yo sé. O sea, que hay más deportes. O sea, tú ya sabías de los alcances. No tanto como eso, ¿no? No tanto como eso. Está bien, pero algo... Había rumores, ¿no? Uno siempre sabía que... Había rumores, güey. Que esa zurda era... Y esa velocidad... Garoteiro de zurda. Zuerda larga, recorte. Sí, sí. Esa zancada siempre... Recorte o ensayoso. Esa zancada siempre nos llamó la atención, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Como picaba, ¿no? Era un tipo inalcanzable. Picaba con todo. Está bien, mi perro. Pues me da mucho gusto verte, güey. Igualmente, mi perro. Saludos, papi. Que salga bien. Dios te bendiga, cabrón. Igual, cabrón. Ahí nos estamos viendo al ratón en el estadio. Abrazo. Hay pinches partidos moleros nos da la NFL, la verdad. Esto es deporte, ¿no? O sea, la NFL... Hay cuatro equipos. Yo no sé por qué no pertenecemos a la NFL. O sea, bueno, ¿qué haríamos? Porque no queremos quedarnos mensos, doctor. Quisimos pertenecer y no tuvimos la cancha a tiempo. Tuvimos un cruce la semana pasada. ¿Las faldas se han pasado? No, esta semana. De los protagonistas contra la gente del ritual NFL, en un tocho bandera. Sí, correcto. En donde Zahito y yo fuimos las figuras de los protagonistas. Arrasamos en la uva. Ahora, aquí la duda es, López Sordo, primero estabas tú convocado, tenías hasta tu playera, en vez de con la S, con la Z. La usó el enano. Es López Sordo con Z, terrible. Por eso no fui, doctor. Pero, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no fuiste, güey? Me sentí ofendido porque estaba mal mi nombre y también porque sabía que Rafa ya las iba a poner como señora loca y decidí no ir. Insultando a todos sus compañeros, haciendo berrinche, quejándose. ¿Qué tienen que ver las señoras aquí? ¿Qué tienen que ver las señoras aquí? Se pone como Rafa ya lo un estúpido. Ahora, dime una cosa. ¿Fue por eso porque no fuiste payaso? No, tenía que trabajar, doctor. Y tenemos un apoyador. Es correcto. No, no, no. Un guard. Un guard. Un apoyador más móvil. Y tenemos el guard izquierdo. ¿Qué pasó? Quiero al infarto. Básicamente, quise seguir los pasos y la bonita frase histórica del prócer Diego Armando Maradona en donde la pelota no se mancha. Y como la pelota no se mancha... ¡El ovoide, pendejo! ¡El ovoide! ¡Es ovoide, cabrón! ¡Es una pelota también! ¡Es ovoide! ¿No es pelota? Es un ovoide. Me vale meto, chico. El ovoide no se mancha. Bueno. ¿Y por qué? O sea... La bola no se mancha. Y el apoyo. El ovoide, el balón. Y el apoyo moral a tus compañeros. El apoyo siempre fue distancia, Saguito. Siempre. Ajá. Siempre estoy con ustedes. A donde vayas, yo soy como tu espíritu, tu ángel de la guarda. Gracias. A donde esté, yo estoy. Muchas gracias. Pero no puedo estar físicamente. Saguito no me lo permite ya mi vida. Tu edad. Mi edad. Mi edad y mi vida. Y bueno, el próximo jueves podrán, este... Creo que si en Azteca sí te van a pasar ahí como 10 o 12 minutos del partido. Muy buen partido. ¿12 minutos? Sí, güey. Como 10. No, no, no. Llevábamos una buena vez acá. Resídense por la Minerva, por favor. Resídense por la Minerva. O sea, se ve que siempre está impecable la Minerva porque nunca viene a empezar a dar un títico. Hoy hubo... Se ve que está impecable esta Minerva porque nunca viene a empezar a dar un títico. La hacía más alta, eh. La hacía más alta la Minerva. Me está gustando esto, porque hoy en la mañana también ya abren aquí. Bueno, cierran. Más, no, no, cierran para que la gente ruede en bicicleta, cosa que yo soy un tleto profesional. Llegamos aquí como a la una y media. No había manera de entrar porque estaba la gente rodando, cosa que me agrada mucho. Una y media ya me parece excesivo, doctor. ¿Te metes cosas como Lance Armstrong? Era de 8 a 2, güey, la rodaba. Sí, pero como no corro profesional, no. Esto es para mentir, para mentir. Como no corro ningún tour, güey. Yo no le estoy hirviendo la cara en la vida. Exactamente. Está bien. Yo me hago trampa a mí mismo y poco más y ya está, como tal. Está bien. Me gustó, me gustó esta parte de nuestro... El gobernador, el señor Alfaro. Viene platicando con un señor... Cabe destacar yo que con el señor Alfaro yo no tengo conversación. ¿Por qué? Cuando fue presidente municipal de Guadalajara, me tuvo, me tiene vetado en Twitter, me tiene... Porque te metiste con... ¿Con quién me metí? ¿Con las chivas? ¿Con las chivas? No, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene, me tiene bloqueado, entonces yo lo tengo bloqueado. A mí usted no me interesa. Señor Alfaro, qué brillante. Qué brillante tipo. Pues, güey, imagínate. Imagínate lo que tiene que hacer un político para andar bloqueando a un güey que habla de fútbol. Póngase a trabajar, póngase a trabajar, me va a estar bloqueando a los pendejos de la tele. Me parece perfecto, señor Alfaro. Dejo nada más desde los... Sí, señor Alfaro, no es solo él, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, bastante hay que trabajar en el estado como para que usted esté viendo a ver a quién bloquea en el pinche Twitter. Ahora, señor Alfaro, este pobre güey conoce de Jalisco la Minerva y el Estadio Jalisco y el Estadio Akron y el hotel. Por supuesto, es fiesta americana, la cual llegamos siempre muy gustosos. No conoce nada más de Jalisco. Y yo, Jotitlán, cuando Faiterson nos dejó ahí desde el nuevo coche. Sí, señor Alfaro, yo respeto mucho su chamba. Es más, quiero que yo esté el próximo presidente de la República. Yo no respeto nada. Póngase a trabajar y deje a andar bloqueando gente. Contróralo, doctor. Tendría que ser político. Bien nervioso, David. Y eso no me lo cortas, ¿eh? No me lo cortas. Está nervioso. La vez pasada le dije, córtame lo de la dirección de mi casa y el güey le valió madre. Entonces, ahora no me lo cortas. No, 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 jamás, jamás. No, que vi en Polanco, pero no lo dijo eso. Otra vez. No, no, no. Otra vez. En Polanco. ¿Entonces qué es en Polanco? No, no, nadie sabía, güey. Hay 120 millones de cabrones, nadie sabe. Bueno, hay muchos ahí en Polanco, hay como 40 en Polanco. Si llegamos a 2 millones de reproducciones de este video, yo al siguiente doy la dirección, el departamento, el número y los horarios a los cuales el güey sale y entra. Nosotros tenemos 100.000 reproducciones. Si llegamos a 2 millones, usted puede saber la dirección de este programa. A mí sí me indigna, con todo el respeto que me merece, que el Forever Tomorrow la reviente en YouTube y nosotros no existamos. Que el pinche escorpión dorado la reviente en YouTube y nosotros no existamos. No existe, como dice Maradona. Yuya, güey. Yuya, no Yuya. La dama Yuya, con sus consejos de belleza y demás, nosotros no podemos llegarle ni al 1% de lo que hace ella. Desde su casa ganan un kilo al mes, ¿no? Haciendo nada, güey. Y aquí uno te anda viajando por todos lados. Y al Vallarta Alfaro ese, que está dirigiendo al Vallarta Alfaro. Ah, no, no es el del Toluca, perdón, Toluca. Es tan grande. Ese será Diego, ese será Vicno. Correa, cojolo, el Vallarta ese, bueno, puede ni comer. Ahora resulta que el doctor chaqueteando con los políticos. No puede ser, no puede ser. No me dio su nombre, estuve platicando en el avión, tuve la fortuna de que me dieran ascenso. Estaba yo. Si no te eras un hombre, no sé confianza, doctor. No, no, pero estuve platicando, no. Político y en primera. Tiene casa, tiene casa en, no, no, no era político, no, no, un empresario. En San Miguel de Allende tiene un departamento en Vancouver. Si no te dio su nombre es porque se robó todo. Vive en tequila, en un rancho, su hija. ¿Se llama Casa Cuervo? Si, no, no. No, no, tiene negocio en, sí, muy bien, Saguito. O sea, no puede sacarle nada ahí, no le rasqué nada. Muy agradable, señor. Hijo, le hubieras obtenido algo más. Sí, sí, sí. Pero no tengo una tarjetita. Generalmente le dicen empresarios, doctor. Empresarios, empresarios, sí. No le dio ninguna tarjetita. No, no me dio nada, no me dio nada. Saguito y doctor expertos en la robadera. Me dio la mano y así como muy, este, desdañándome al final. Sí, sí, sí. Me dijo, yo soy de la chiva, hay que buscarlo porque va al estadio. Me dijo, yo siempre voy al estadio. Mi señora es muy fanática y yo voy al estadio. Lo voy a buscar. Muy bien. La tarjetita me vale malo y yo voy a buscar a mi nuevo mejor amigo. Bien, doctor. Bien, muy bien. Bien. ¿Por qué estás nervioso hoy? Y al señor Faro le quiero recargar. Sí, sí, sí. O sea, sí, o ya no. No, no, ya. Claro, ya, no, ya. Perdón. Perdón, perdón. No, no, se le puso violento al peje. No, no, fue de los pocos gobernadores con este tema de la gasolina que le dijo, pues, ¿qué horas traemos? Sí, sí, fue, sí. Fue para adelante, doña Alfaro. Muy bien, Alfaro. Y aparte es pelón, estamos de moda. Somos pelones, estamos de moda. Muy bien. Luego, entonces, está nervioso por el chorizo power, creo, ¿no? Seguramente. ¿Tú estás inquieta? No, fíjense que como pocas veces me ha sucedido, por ahí de la fecha 10, doctor, cuando empieza el torneo, se va a caer. No, se va a caer. Al contrario, al contrario, Salito, va a ser la zaguita. Pim, 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 pam, para allá arriba. El Toluca, el Toluca hoy es... A la cúspide, güey. El máximo candidato al título. Hoy es lo que es Cruz Azul, el Toluca. El Toluca contrató, o sea, Toluca contrató 25 juguetes más o menos, ¿no? Por eso, 18. Por eso, que nomás se me gustan en las 12. Exactamente. O sea, Cruz Azul siempre debutaba a sus juguetes en las 12. Ahora el Toluca dijo, no, quítate que ahí te voy. Contrató a toda Argentina, a toda Sudamérica. Así es, el marañao. Y van a estar listos a la jornada 16. Cuando el marañao, cuando el marañao. Cuando es lo motivante, cuando es como líder, lo bueno. Ah, o sea, cuando viene de la Liga. Gigliotti. Ahora, o sea, bien, o sea, bien, ese de luna al día es que. Mira, en Boca era un muerto. Falló un penal fantástico contra River. Lo mandaron a China. Regresó de China porque no podía ya nada. Volvió y en Independiente anduvo bien. Metió sus goles. Goleador. No goleador. De luna al día no me estás diciendo. Le doy un 7. Ok, luego entonces. Mancuello. Mancuello. Mancuso. No, no, no. No, no, no. Representante de Maradona, no, no, no. Se pelearon ya. Mancuello. Jugó en Flamenco, poco. Y jugó en Cruzeiro. Es correcto. Ahora, Juan en Brasil juega cualquiera, ¿no? Sí, exactamente. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Viste las pantallas que se meten. No existe. Juegan uno por hora. Todo el mundo pisa. Canchas de 7 kilómetros. Las canchas son parques. Paso pesado. Van en reverso. O sea, todo el mundo hace pizarillas porque el centro está 8 metros de pie. O sea, en Brasil podrán jugar 22 contra 22 en las canchas que juegan. No hay espacio para hacer un sprint. Hay mucho espacio. Por eso es el país más grande. Mancuello del 1 al 10. 8. No, un 7 también. ¿A quién más trajimos? Trajimos a Maidana. A Maidana le doy un 8 porque ya está. Le daría más, pero está en edad. Ya está en edad. Entonces le doy un 8. Ese fue campeón de la Libertadores. Sí, campeón de la Libertadores. Ah, también. Pero, pero, pero algo pasó a la final. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la final? ¿De qué estaba? En el Mundialito del Club. En el Mundialito del Club. Algo sucedió. ¿Qué pasó con él en el Mundialito del Club? En el Mundialito del Club era una fiesta. Ahí no se agotaba nada. Se le cajeron los calzones. Se ganó el partido importante. Al Ali. Con Al Ali. Mira, en vez de decir que se le crean refuerzos. O sea, por favor. O sea, se le cayó los calzones. No han oído ni la Libertadores. O sea, no, no, no. En América nunca y no. Por eso, dos. Dos Libertadores. Ocho puntos. Pardo. Ocho puntos. Siete puntos. Colombiano. Siete puntos. Volante. Volante ofensivo. Trajimos pura gente ofensiva. Y a Maidana. Ríos. Ríos va a ser nuestra contención, doctor. Traemos dos caras jóvenes. Mora, un defensa que va a prender de Maidana. Espero que saquemos ya a tu compadre García porque es una vergüenza. Y traemos ya al chamaco Avella. Chamaco Avella. Figura de los juveniles del Toluca. Por eso dejamos ir a Vega. Porque Vega hoy en la semana dijo, yo siempre soñé con ser de chivas. Tribunero. Tribunero. ¿Cómo suele pasar? Ya, ya. Yo soy el minuto pasado. Tribunero. O sea, pero espérame. Pero si tú matas a la Jun. O sea, es genética de la Jun esto. Es el primo del primo de la Jun. Entonces. Es el primo del primo. O sea, ya se va. No, no hay genética. Hay sangre. Es sangre de mi sangre, güey. Este camina derecho. Camina derecho y mete gol. Camina derecho y levanta la cabeza y mete gol. ¿Es entro delantero o qué es? Es atacante. Es atacante. Centro a banche. Centro a banche. Centro a banche. Es correcto. Centro a banche, delantero. Y nosotros todos son laterales, ¿no? El de Santos y Miguelito. Ojo con Triverio que viene intratable. Pero güey, pero con 18 delanteros, adiós. Canelo, adiós. Da Silva, adiós. Brasil del 70. De 82. Brasil juega con 5-10. Con 5-10. Sin centro alantera. Con 3-9 y 2-10. Un contención, 3 centrales. Ya la miércoles. Que nos agarren, güey, porque nos vamos a reír. O sea, eso ya sabemos que hasta cuando quieres perder las ganas. Y en la liga, les digo, por ahí de la fecha 12. Ahora, entonces, a ver, todos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ahora, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Incluso perdimos una, la Interamericana la perdimos el tercer partido contra Estudiantes de la Plata. Aquel Estudiantes de su Bel Día. ¿Cuándo fue eso? Hoy podemos ver. ¿Qué año? Todos no habían nacido, saludos. Podemos ver aquí a nuestro aficionado de Chivas, del PSV Eindhoven y de Estudiantes de la Plata. A ver, Bruja Verón, muéstralo. Mira. Ves el escudo, porque siempre se... Ves el escudo, ves el escudo del... Campeones del mundo. Campeones del mundo. Ah, sí, bueno. Campeones del mundo. No, no, como River Plate. Oye. Ah, Zaguito. Este güey parece la gata de Hernández. Mucho yo. Pero bueno, está bien. La gata de Hernández. La gata de Hernández, ¿no? Y Pavón. Pavón. Una cosa nada más. Sí. Sorprendí a Zaguito y a Álvarito en pláticas americanistas. Normal, normal. De... O sea, estamos hablando de... Vamos a eliminar un estacio que vive en las tinieblas. Estoy muy preocupado porque se van a llevar a Cecilio ahora que empezó a jugar. Ahora Cecilio es el táctico. Cecilio es el importante. Era nadie. No lo quería nadie. No lo creía nadie. En la liguilla no jugó. Mira, cómo está pisando la pelota. Ah, hace goles. Supre penales. Hablando de ridículos en las canchas, Zaguito, vimos que estuviste en San Pancho. Ah. En San Francisco del Rincón. Cuéntanos cómo estuvo. ¿De qué se trató esa cáscara? O sea, vi la foto y vi muchos muertos, Zaguito. Muchos. O sea, quitándote a ti. Alegro Sante. A Dan Chávez, que tiene la jerarquía. Eh, Juanito Hernández, por supuesto. Ah, a terrazos. No, a terrazos. Y siempre me gustó mucho este Roberto Aldrete. Ese me perdió siempre un jugador. Sí, sí, sí. Oh, conejo, complementario. No, no, una media cancha. Había tres o cuatro Zaguito. Mamá, mía, ahí. ¿Dinamita Aldrete? No, no, no. Ah, no, eso es otro. Otro, otro, otro. Ahí está el estadio. ¿Qué es el estadio? ¡Cáete del estadio! ¡Toma el estadio, muerto! ¡Vamos a iluminar! ¡No, es el trailer! ¡Ese es el trailer! ¡Ese no! ¡Carajo! Por eso venimos nosotros. A iluminar ese estadio que vive bajo un año. ¡A ver, toma el escudo del Cruz Azul! ¡Toma el escudo del Cruz Azul! ¡Toma el escudo del Cruz Azul! ¡Míralo! Ahí está todo el escudo. El escudo humano. Sí, se comió... ¿Tiene el escudo de este güey? No, no, se comió la plantilla del Cruz Azul. O sea, o sea, es un... Es el papapá. Es el abuelo pitufo. O sea, el... Es exactamente. El abuelo pitufo, abuelo pitufo. Me gusta. Papá pitufo. Sí, sí. Ahora, Saguito, cuéntanos, por favor, un poco el partido. Saguito, ¿qué sucedió en el jogo de calcio ahí en San Pancho? Estuvo entretenido. Fue un partido bastante agradable. La cancha muy buena, hay que decir. Sí, se veía bien. La verdad. Les dimos... ¿La cancha de brujos? La cancha de brujos. ¿Contra quién jugaron? Jugamos contra una selección local ahí de... Porque... Te lo pregamos. Era la festividad de San Francisco. ¿Y saqué a la derecha, mijo, eh? Este... No, más adelante. Aquí está la fila para otra cosa. Esto es gasolina. Ah, por eso decía yo, cabrón. Esta es la fila para... Hay más fila de la gas que para unir al estadio. Saguito, ¿había algún conocido por ahí de Guanajuato y eso? Me dijeron que había algunos muertazos allá del equipo, pero la verdad, Luisito, no supe identificar. No te interesó, digo, a mí me va a estar dispuesto y me la pelas, yo cuento y me va a ir mal. Muy bien, Saguito. Muy bien, Saguito. ¿El recibimiento del público, Saguito? Espectacular. Espectacular. El estadio lleno. Este... Mucha gente. Acaba de decir que le caben 280 personas al estadio, ¿no? 250, pero estaba lleno, la verdad, naturalmente, estaban todos, este... No, habían como 4, 5 mil personas. Ah, muy bien, Saguito. ¿Te dieron el 17 en el dorsal? El 17 en el dorsal. No, si no lo juegas, si no lo juegas. ¡Capital, capital! Capital, capitán, de verdad. Porque había al Negro Santos ahí también, disparando. No, no, pero el Negro... Estaba el cuchillo también. Estaba el cuchillo. ¿El Negro no se molesta por el gafete? De repente hay un poco de celos ahí. Pide gafete, pide gafete, ¿no? Pero no pasa nada, eh, digo, la verdad, este... Un big dodge. Un big dodge. Entre todos decidieron que fuera el capitán. Dije, no hay ningún problema. Es así, Saguito. Pero, demos cátedra, toque, la gente, o sea, paramos al... Al torcedor. Al torcedor, al espectador de sus asientos, cada vez que tocamos la pelota. Así que, fue una fiesta completa, ¿eh? Redondo. Marcador. Lástima que no estaban ustedes ahí para poder narrar el partido. Lástima que no nos ha pagado. Muy bien, ya la parada. Si nos pagan, vamos. Yo, yo sugerí, dije, yo dije, yo sugerí, dije, hay que llevar... Yo creo, Saguito, que te está llevando el paquete completo y no nos quiere llevar. No, 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 no. La verdad, Saguito. No, 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 no. Compartamos, yo no tengo ningún problema. Adrián Chávez. Y el Egros, antes, anda, que tírate por una moneda. Tírate por una... Entonces, usted, tírate por una moneda. O sea, en este tipo de juegos, güey, nos toca, nos toca pasto. No, 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 no. ¿De qué hablas, güey? Me como los cacahuates. No, 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 está bien. No, no, antes. Voy a poner una cláusula en mi próximo... Con ese tridente, con ese tridente, no puedo perder. Voy a poner una cláusula en mi contrato. El próximo partido que vayamos, que va a ser en Veracruz, creo, ¿verdad? Veracruz. Veracruz va a ser parte... Va a ser el último partido de Primera División que tiene Veracruz. Exactamente. Hay que aprovechar. ¿Tienen más partidos ahora que cuando jugamos? Sí, no, Saito juega acá, juega dos veces por semana, güey. Ladra un ladrón. No, no, no. Está ganando más que cuando le pagaba Panchito. Panchito Hernández. No, no, no. Estamos, lo estamos desquitando, pero cuando no ganamos, cuando no cobramos. Ahí ya estamos aprovechando y sacando cualquier... Madre, exacto. Ahora sí es de los millonetas. Saito es de los millonetas. Cualquier persona que quiera hacer un partidito, avísenos, por favor. Es más, si tú no estás en una fiesta, compadre, a sus hijos, es una cancha alternativa contra los niños. Una cascarita, le malo, lo que quieran, nosotros vamos. Vergara un adelantado, güey. O sea, sí, como cuando llegó, ¿no? La fiesta de niños y tal. Bueno, Saito ya retomó, le quitó la estafeta Vergara y dijo, y ahora vamos nosotros. Somos más organizados, somos más comprometidos. Por este mercado. Ya que tocó el tema, doctor. Quiero rápidamente entrar en un detallito. Ahora es importante que en el video saques algunos videos de Alfaro. Voy a hablar ahora... Eh, la policía montada, güey. Mira, policía montada. Ahí está la canadiense. Policía montada. Ahí está en Canadá, en Vancouver, en... No grabamos nada, eso es muerto. Voy a hablar acerca de Higuera. ¿En José Luis? En Mudeció el Palenco. Es correcto. ¿Con el que te sentaste a comer? A comer, exactamente. ¿Una pobreza? ¿De la comida? No, a la pobreza. No, no, no. No, yo de Higuera nunca hablo, pero esta oportunidad lo haré. O sea, quítale el nunca. Es la primera ocasión que voy a hablar de Higuera. ¿Qué distintos somos, Higuera? Cuando se filtró que Azteca iba a ser la televisora que iba a pasar a Chivas en cadena nacional, él salió a decir públicamente en su Twitter que no hicieran caso a esas mentiras y retuiteó, y retuiteó un tuit oficial del Guadalajara diciendo que no había nada con Demestec. Nada más vienen sus papis y hasta sale la televisión con carita de nada, doctor. A la izquierda. No me estés interpiando, cabrón. Si no vamos a ir al Jalisco, güey. Con ese par de puñetas vamos a ir al Jalisco. A decir que regresan a su casa y demás piteres. ¿Estás enojado? ¿Qué distintos somos, Higuera? ¿Qué distintos somos? Mira nada más qué lindo está aquí con... Qué lindo. Mira el pasto. Mira, ese pasto está mejor que el de la Azteca, güey. Ese pasto está mejor que el de la Azteca. Y derecha, derecha, derecha. Y aquí es adorno. Y aquí es adorno, ¿eh? Este sí es estadio. Este sí es estadio. Así es, ¿cómo lo citó? Ya vas, o sea... No, no, porque el estadio es legendario y tal, te estoy acuerdando, pero... Nosotros que te cobijamos tanto... Pero no, 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 no. Fue mítico, mítico por Maradona, no por el Snoopy Pérez, cabrón. ¿Por quién iba a ser? Por el Fanny Munguía iba a ser. Por favor, por favor. Por los mejores de las viradas de Nacional. Manolo Rodríguez, por Maradona. Es por eso. Es por eso, no es por el Pichomo. No, no es por el Pichomo. No, no es por el Pichomo. No, no es por el Solitario. El Solitario es el primer gol ahí junto con Arlindín. ¿Quién es Lobo Solitario? Ah, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién es? Ay, cabrón. Ay, con esos... Oye, esos dedos de saguito. Ay, bien, bien. Cuidado. Está el cabrón. Lo estoy detrabajado. Ya me imagino. Ya me imagino. Cuidado con Lobo Solitario. Ah, ya me imagino los daños... Colaterales. Irreversibles que hace este cabrón. Ah, no mames. No hablaste de higiene, cabrón. No te cagues, eh. Sigue hablando. A ver si es mejor de este lado. Estamos llegando al Templo del Rebaño. Como usted puede apreciar. Una joya de la arquitectura. Y cabe destacar que el pasto que aquí utilizan de adorno está mucho mejor que el pasto que tiene el Estadio Azteca para jugar. ¿Qué pasó? Cristian, bienvenida. Anda de malas Cristian, eh. Sí, está nervioso. Doctor. Y bueno, ya estamos en este estadio realmente fascinante. Un estadio extraordinario en todos los sentidos. El mejor de Latinoamérica o de los mejores de Latinoamérica. El día de hoy son las chivas contra... Bueno, mis chivas. Aunque por ahí no las quieren compartir. Son nuestras chivas de TV Azteca punto final. Contra el Toluca, el Chorizo Power. Tristemente, llegamos exactamente cuando venía el camión del Toluca. Y el cagón de Martinoli. El cagón de Martinoli no quiso ir a besarle la mano a todos los del Chorizo Power. Cosa que yo sí voy a hacer en estos momentos. Partido maravilloso, insisto, el estadio está fascinante. Ahí está Alvarito, está nervioso. Parece que va a jugar, ¿no? O sea, Alvarito, toma Alvarito, güey. Me gusta el estadio, doctor. ¿Qué te parece? ¿Ya lo conociste, güey? No, es la primera vez que venga. Está impresionante, ¿no? Está increíble. Este y el de Monterrey, yo creo, son los mejores. Lejos, lejos, lejos. Ahora, este... ¿Ustedes van allá? Sí, don Zangan, las cámaras y tal. Ahora, ¿qué siente un chef furibundo y asqueroso americanista de pisar aquí, güey? O sea, ¿cuáles son las sensaciones? Hoy vengo de periodista, doctor. Soy profesional. Si no, podría estar vomitando que nos citemos del pasto. Ah, perdón. Está diciendo que no lo puedo... Perdón. Digo, ahí no juega nadie. El pasto es sagrado, ché. Pero bueno, besos, abrazos. Estaremos viendo el partido. Allí ya estaremos en la tribuna. El estado es fascinante. Esperemos que el juego acompañe. Sí, ¿qué quieres? Dando de humor. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Tú has ejecutado por eso? No, la verdad me vale madre. ¿Quién gana? Dame un pronóstico. Empate a uno. Partido mediano. ¿Estás siendo un día difícil? No, dormí poco. ¿No dormimos bien? Sí, sí tengo tres felinos nuevos en mi casa. Se me ha complicado un poco esa historia, pero bueno, estamos ahí. ¿Por qué felinos y no perros? Porque tengo dos hijas y una esposa que votaron por felinos y yo me la peleé con los perros. Entonces es una cuestión democrática. ¿La comida de hoy tampoco muy bien? No, la comida de hoy pedí room service. El estadio me parece fantástico. Ya lo había venido a ver el día que México jugó contra Ecuador aquí. Que vinimos cuatro personas. Y de lo demás, bueno, pues el chorizo power viene a acopar la cancha del Guadalajara. ¿Una jornada tres tranquila? Jornada tres tranquila. Toluca va a empezar a arrancar como favorito el título a partir de la jornada once, doce del certamen. Cuando ya tengamos el plantel completamente adaptado. Y tengamos a Gigliotti junto con Triverio como oleadores. Con Mancuello y Pardo atrás. Con Maidan haciendo el macho de ceremonias en la zona baja del deportivo chorizo power Toluca. Hoy la fórmula Garcinoli no compite contra las de enfrente. Compite contra Brady y Mahomes. Hoy nosotros no competimos contra nadie. Nunca hemos competido contra nadie. Que te quede claro, muerto de hambre. A ti y a los demás. El día que yo cuente la historia verdadera de los ratings, se mueren todos. Los ratings no empiezan 0 a 0. Es lo único que les puedo decir. Esto no es como un partido de fútbol que está 0 a 0. Como dijo el Diego entonces, que la... Es correcto. Como dijo Diego Armando Maradona, que la y que la sigan. Adeus. Adeus. Puedo hacer como la escuela. Para que no copies. ¿Qué voy a estar haciendo? Dame la dilación. No tome, no me abrio. Así que el internet está fantástico. En Chorizo Land, así güey, esa madre vuela. Chorizo repartido por todos lados. Parece al teatro de los sueños. Al teatro del chorizo, es correcto. Algún día iremos, ahí te llevaré. Para que veas como la afición choricera me levanta en hombros. El chorizo. El chorizo te va a levantar a ti también, sí. No, 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 no. No, 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 no. Aquí podemos ver la jugada anterior. Carabero está un poco adelantado. Parece que siempre la escultura y el adióro muchísimo. No, 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 no. No, 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 no. La lucha de chicas se coloca en la esquina de la área grande y tras bandidos en la segunda, la índice de la lucha y se le conduja a Puerto Rico. Las totales con la lucha y con la cintura del gran candidato mundial y con la cintura del gran candidato mundial. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Del Toluca! ¡Ahhh! ¡Apareció Triberio! Charizo power puro y pleno en la jugada que hacen por la banda paracran de Ríos y meto un centro extenso con un remote de cabeza picado monumental de Triberio! y lo que falta papi tenemos cuatro delanteros en la tribuna ah bueno a 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 ¡Gol! 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 Ya no estaba, no estaba, no estaba. Se acabó. ¡No todavía no! ¡Se acabó! ¡Calla suerte! Ya valió madre, güey. Ya valió madre, pero no. Ah, es que esta pinche franquilla, está acá. ¿Por qué esta franquilla está cabrón? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que queremos? ¡No es la historia! ¡Tom Brady, salvenla! ¡Señor de Rubén! ¡La historia continúa! ¡Los patreotas vuelven a llegar a la gran final! ¡Al Super Bowl! ¡Los perros se han enfrentado! ¡Los perros se han enfrentado! ¡Tom Brady, feliz! No, ya me cagó ese deporte. ¿Cómo? Tienen tiempos extras. Le dan chance a que gane el volado. ¡Gane el volado! Tienen que dar lo sencillo del otro puto equipo también. ¡Por supuesto! ¿Dónde está el pinche bar? ¡Ah, no! ¡A cuál va! ¡A cuál va! ¡Hagan su deporte si quieren! ¡No, ya, ya, ya! ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Estás triste? Pues no, o sea, yo me hubiese gustado ganar los jefes, pero hay que rendirse, realmente, a los pies de Tom Brady. O sea, yo dije a Largón, debe estar a la altura de Mohamed Ali, de Ayrton Senna, de Pelé. Y este me dijo, no seas pendejo. Estuvo en el cara que lo juegan cuatro güeyes. Entonces, pues yo quería poner a Brady en ese limbo y este güey no me dejó. ¡Este güey no me dejó! ¿Deseflaron los balones, hicieron algo? Yo estoy molesto porque mis vaqueros están hechos el Cruz Azul de la NFL. ¿Hoy perdiste todo? Hoy he perdido todo. El bar me robó, los chips me decepcionaron y bueno. A parte de seguidos, ha estado... Ha estado... Toqueteando. Sí, pero con el dedo. ¿Con el dedo? Que su dedo es muy fuerte. Es un taladro. Es un taladro. Es un taladro. Imagínate, imagínate a este muchacho, el Pulpo Zúñiga. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Que el posoto es el que está poniendo ahí, es un taladro. ¿La pinta de NFL, cabrón? Oye... Dramática. Otra vez los patios. ¿Que tú eres de los matos? Ah, yo soy marinario. Ah, está bien, está bien. ¿En los saguiños? ¿Estamos dando saguiñitos? ¡Bien, no, bien, señor! ¡De maravilla! ¡Bien, no, bien, señor! ¡De maravilla! Gracias por ver el video